Aproximadamente, 600 trabajadores de esta zona franca se colocaron frente al portón, declarándose en paro de labores, esto como una manera de denunciar los maltratos que sufren de parte del gerente de la empresa, Stephen King. Los trabajadores están exigiendo y demandando un mejor trato. Ahora las personas quedaron, tal vez el supervisor los puso a hacer un trabajo, y él llega y lo vayan haciendo otra cosa. Las embarazadas denuncian que hasta para ir al baño son controladas, aunque aseguran que para el gobierno de Nicaragua, la niñez y las mujeres en estado de gestación son prioridades. Y nosotros estamos peleando por unos mejores derechos, aquí vemos muchas embarazadas y aquí el recurso humano brilla por su ausencia. Despedió a una de seguridad porque para él no me había revisado, y al verme embarazada no me pudo hacer nada, pero sí a las dos horas estaba cancelada la de seguridad, era un despido justificado. A varios ha despedido justificadamente y yo reclamé a recursos humanos y ella lo que me dijo, hasta yo por los riesgos de salir despedida. Entonces, ¿quién nos va a defender a nosotros? Los trabajadores aseguran que no tienen sindicatos, sin embargo enviaron una carta al Ministerio de Trabajo, donde hacen nueve señalamientos asegurando que sufren continuas violaciones a sus derechos humanos. Por su parte, el administrador King salió al frente de los trabajadores para asegurarles que no hay trabajo, por eso algunos despidos repentinos. Cuando yo regrese, el pasado mes yo busco trabajo para ustedes, tengo que reducir, 12 líneas yo tengo que reducir, no hay trabajo. Hasta el cierre de esta nota, el paro de labores continuaba, y los trabajadores esperaban una comisión del Ministerio del Trabajo para poder sentarse a negociar con la empresa textilera. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua.